Muy buenas a todos, estamos aquí un nuevo video de Pokémon Yonite El día de hoy os traigo a Gudra, que me lo habéis pedido mucho Y realmente es el monstruo del tanqueo ahora mismo Es una auténtica locura lo que aguanta Os tengo que dar varias variaciones, digamos, de la build Está orientado a hacer counter a Mewtwo, al Mewtwo X, que es atacante físico Llevo el pulso dragón, pulso nalgón, bomba ácida Y luego de objetos hay variaciones Tenéis que llevar siempre cinta focus, sí o sí Y las gafas de asalto para pegar Pero en vez de casco dentado podéis llevar galleta o cuchara Lo que vosotros veáis Yo llevo el casco dentado porque te da 51 defensa física, 230 de vida Y aparte hacemos daño equivalente a los peces máximos, según el daño que vamos recibiendo Y esto pues hace counter al Mewtwo Mega X Obviamente cuando salga el Mega Y y tal, pues será diferente Pero lo llevo por eso Pero podéis cambiar el casco dentado perfectamente por galleta, por cuchara Si vosotros queréis hacer todavía más daño Y bueno, en esta partida no hay muchos atacantes físicos Pero vais a ver la locura de lo que tanqueo y lo que pego Es una auténtica barbaridad Las medallas, muy fácil, estas son las medallas que son 6 azules, 6 blancas, 4 verdes y 4 moradas Como veis, más 13,8 de ataque especial Nos baja un poco de vida, pero da igual porque tenemos un montón de defensa física, especial, vida, ataque especial Dan de todas estas medallas y funcionan muy bien, la verdad Podéis dejarme en los comentarios cuál os gustaría que fuese el próximo vídeo, cuál os gustaría que fuese el próximo Pokémon y tal Y bueno, pues nada, muchas gracias por el apoyo cracks, ya sabéis que podéis dejar un fuerte like, suscribiros si no estáis Y dentro partida Chavales, dale a like al vídeo No hay mute en ningún equipo Esto pasa una cada 3.000 partidas Si no le das a like, tendrá mala suerte y vendrá un perro y te hará ¿Qué opinas, Calurris? Te hará un amigo fiel Pues que le voy a partir la cara a este que está aquí, chaval, que flipas, mira Pero bueno, Calurris ¿Yo a dónde iba? ¿Arriba o abajo? ¿Cuánto lado? Yo creo que voy arriba, no sé Es decir, yo he ido para donde, solamente ha ido uno Deja de cantar, chaval Que sepáis, chavales, que podéis contratar a Calurris si queréis para que canten vuestra boda Se puede hacer ¡Toma, pa' mí! ¡Uh! ¡Bum! ¡Ah, ah, 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 no me peguéis, no me peguéis Tiene que tocar Mira que llevo, el casco dentado para los Mewtus, para tanquearles bien Y me tiene que tocar contra un equipo enemigo que apenas lleva ataque físico, tío Tócate los huevos ¿Hay alguien más con ataque físico así fuerte? Sí, el Dragonite Vale, bien Bueno Y sí, pero Tranquilo, respeto a Greninilla Tres Ah, ah He muerto Oh, me protegió con el escudo No, tío Con lo bien que lo hice para aguantar, tío Me protegí con el escudo No sé qué, tal Y tiene que venir y hacerme pistola a agua ¿Sabes? Y matarme, tío Es que no No puede ser Es que no puede ser ¿Qué hace, tío? Porque está FK El Ibi de mi línea es súper raro, tío Tiene un Un minión ahí para farmear Y sube a nivel 4 Y no sube a nivel 4, tío No sé No entiendo, tío Tengo al Ibi y está FK No está haciendo nada Ya lo veo Háztelo, ¿no? Gracias Grande ¿Dónde va ahora? Pulso en algo Eh, no hay nadie aquí Está en el medio, supongo Cuatro cargas Cinco cargas Y seis cargas Ya está Voy full Full de Estambul De Estambul De Estambul Voy full Full No, hombre, no Estaba esperando A ver si se acercara Al Pikachu Pero no es No es tonto El Pikachu, la verdad Le sabe Igualmente Seis cargas, chaval Vamos a flipar ahora Mira cómo voy Voy para allá Llego, 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 llego Soy una babosa Me voy arrastrando Bip 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 Cómo pega, chaval Bip Y el otro En vez de ir a ayudarte Se va a meter Bueno, se ha hecho El Reistir Me podría haber ayudado Y poder desarmatado Al Dragonite Sí Pero que se espere El Dragonite A que sea yo Gudra Ya verás Cuanto sea Gudra Le voy a explicar Yo cuatro cositas Del cambio climático Ahí está Venga, venga aquí Bim Madre de Dios, chaval Y ahí pegándole Están no sé qué Será ahora Un hit Le roza Hacer enemigo Eh, evoluciono Bien Bomba ácida Bim Llegaré a ser el Peor La frasquea Habrá jamás Bueno Mi cosa es ser Entrenador Tras poderlos Capturar Va a meter arriba Yo creo Sí, bueno Que tiene una pegada Ya está Más farm Vamos a farmear Pim Pam Pum Pim Pam Pim 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 ¿Has visto la guerra ninja? Que ha explotado en cuatro idiomas distintos chaval Si Pim 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 Toma Uh ¿Sabe a que ahora zoomar allí tan rápido? Hola ¿Cómo llegó el Pikachu tan rápido? Tiene la puerta de Doraemon, chaval Muy muertos Lo que aguantamos ahí, ¿eh? Sí, la verdad que sí Estuvo guapísimo Sí, estuvo guay No te montaste en B-Surf, tío Llego, 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 llego Bim Bim Para nosotros ¡Pulsón al gong! No, bro, no te muevas, Pikachu Te he muerto Se ha movido el Pikachu, tío Está muerto ya Está pesado Menos mal Que se mueve el Pikachu, tío ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Se te ha tirado con la ulti? Sí ¡Qué tryhard, ¿no? Ya ves Es como me tocó a mí una partida a un Lee Sin Que le partimos la cara entre todos Y decía a él ¡Chill, chill, chill! ¡Fernando Alonso! ¡Fernando Alonso! ¡Fernando Alonso! Empezaba el ¡Chill! No tryhard days No sé qué tal o no sé cuánto Si luego veías al tío Todo el rato a tirarse bajo torre Y le decís ¡Sí, sí! ¡Súper chill! Joder, bro ¿Te quieres morir? Separemos ¿Qué hace este? Flipao, que es un flipao Ahí está, levántalo, levántalo, levántasela ¡Pum! Mira este Pero bueno, Pikachu, como tú por aquí No hombre, no, hostias Es que escucha, tienen que venir y lanzarnos una puta escalera a la cabeza, eh O sea, porque es decir Llegamos, ulti Pikachu Ulti de Venus, ulti de no sé qué, ulti de no sé cuántos, ya está Han gastado todo, normal Ya está ¿Dónde va el Dragonite, tío? Voy a ir abajo Voy a ir abajo Se los carga, eh Se los carga, se los carga ¿Tú cargas ir abajo? Bueno, porque es nivel 14, sabes, el Dragonite Tenemos que subir nosotros de nivel Somos la única esperanza del equipo Yo ya soy nivel 13 Yo también Que ya sabe lo que significa eso, ¿no? ¿Sabes lo que dice el refrán? Que cuanto más nivel 13, más gente se suscribe Suscríbete, dale a like A ver si puede el Greninja hacerse esto rápido ¡Bim! Nuestro, bien Me tiro al ulti No, me ha gastado el ulti el hermano lento Vale, Dragonite ahí fuera Me muero Igual no Igual no me muero porque me curo toda la vida ¡Dios! El Pikachu ha gastado la ulti No sé que él tiene conmigo El Pikachu Ha gastado la ulti, el Benasur, el Dragonite, el tal Pero bueno, Pikachu, como tú por aquí Pero bueno Pulso en algo Somos la única esperanza No podéis pulsar Pero lo ha pasado ¡Cállate! Ve al puto gimnasio Ve al puto gimnasio ¡Bluuu! ¡Pero bueno! ¡Toma, chumbo! ¿Quién mete primero? ¡Mierda, más que nato! ¡Pero bueno! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Dayo, burbuja! ¡Yo no necesito meter! ¡Meter es por débiles! ¡Yo ser dragón fuerte, que pasta! ¡Dragón herpíporo! ¡Ah! Espérate, que puedo meter ¡Ah! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¡No puedo! ¡Vete! ¡Me hiciste daño! ¡Vete! ¡Vete! ¡Hola! Me han cceado No tenía la ulti Yo iba a tener la ulti Y aguantaba, ¿eh? ¿Qué ha sido esto, tío? No lo sé, pero aguantamos Una auténtica barbaridad, ¿eh? Bueno, ya hemos perdido O sea, hemos perdido Ya está, ya no hay partida Ya está Ya hemos perdido lo que se daba ¡Hostia! ¡Me ha pegado! 13.212 el Azumar 10.656 el Pikachu Y 9.104 el Benazur A mí 4.800 el Pikachu 6.000 el Benazur Y 5.000 el... Pero, si subo Si subo lo que me han hecho daño Son 30 y pico mil Oye, ¿qué han hecho? No sé qué han hecho abajo Pero yo voy al medio ¡Bonkoy! ¡Bonkoy! ¡Bim! Pero bueno, ¿ahora qué? Toma, Benazur Chúpala, chúpala, chúpala La pasta testa Venga, Benazur Pues no sé cuánto tanqueado Pero se te va a la puta cabeza, ¿eh? Ya ves Oye, me están ganando, tío Y eso, que yo había puesto el casco dentado para Mewtwo Y no hay Mewtwo, tío Es un testafado ¡Mira lo que he hecho, Calurris! ¿What the fuck? Balance Los tanques, ¿eh? ¿Qué? Escucha Oye, ¿esto qué es? El LOL Por un casual No sé La verdad Es que, chavales Igual vosotros no jugáis a LOL Pero en el LOL Te haces un tanque Full daño Full daño Y tienes 500 de ataque Y 300 de defensa Sin exagerar Y esto no tiene sentido, tío Ninguno, ¿eh? Pues nada, Gigi Da like Suscríbete Adopta a un enano también Nos vemos la próxima Bye